En el planeta hay naciones que tienen la imagen de ser rubios, pero la realidad actual es bien distinta. Veamos 7 países del mundo que se creen rubios y no lo son. Finlandia, aunque es uno de los países del mundo con más gente rubia en porcentaje, ha ido descendiendo notablemente por razones demográficas a un color de cabello más oscuro que se ha ido homogeneizando en el país. Países Bajos es una nación que tiene la imagen de hombres y mujeres rubios con los ojos azules. La realidad actual derivada de sus políticas de inmigración es que su porcentaje de gente con el pelo claro es bastante reducido. Argentina es un país que en internet se suele hacer burla de que es un país que se cree rubio aunque no tenga nada que ver con la realidad, en parte por la gran cantidad de gente que se tiñe el pelo en distintos estratos sociales. Dinamarca es un país que tiene la imagen internacional de población rubia y también que se broncean. En las últimas décadas con la llegada masiva de población extranjera de países como Siria, Irak o Irán, ha hecho que cada vez sea más difícil verlos. Noruega es otro de los países del mundo que se cree internacionalmente como un país rubio, pero no lo es en realidad ya que su población cada vez es más numerosa en etnias donde dicha tipología no existe como en africanos y árabes. Suecia, el lugar que otrora era la nación más asociada a la gente rubia debido a su política autodestructiva, hace que existan barrios enteros sin una sola persona rubia. Alemania es un país que históricamente ha tenido la imagen estereotipada de gente rubia, aunque a día de hoy es todo lo contrario, puedes ir caminando por las calles de Alemania sin cruzarte ninguno. Gracias por ver el video.